bueno chicos imagínense que les cuento que mi esposo antes de irse a trabajar me dijo que me dejaba algo en la sala en el salón me dijo que es algo que yo quería pues obviamente se ve que es un arbolito de navidad él dijo que ya lo había destapado porque quería confirmar que a lo que no había pedido pero me dice que que la única pista que me daba era que no era blanco sino verde entonces yo creo que si es el arbolito de navidad inclusive miren la caja dice blanco pero yo le dije que ahí decía blanco y me dice que no que fue que le tocó empacarlo ahí porque no había donde más pero que lo disculpara que le había hecho lo posible por conseguir uno blanco pero que como no había y pues se demoraba el otro que llevaba a mediados de diciembre entonces que había comprado este pero que como yo sabía de decoración y eso que me va a servir el color verde pues vamos a ver qué es a confirmarse lo que yo quiero lo que yo pedí bueno tantas cosas que yo le pido a ese hombre y él me las hace realidad en serio que sí miren no se ve nada ya está destapado pero hay no chicos qué nervios qué nervios estoy temblando de nervios es blanco es blanco es blanco es blanco es el árbol de navidad muchachos miren 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 qué emoción ay no qué emoción ustedes no se imaginan la dicha que me va a poder ya tener mi propio arbolito no familia de verdad que tengo el corazón a mil a mil a mil de por dios santo ay no muchachos miren qué hermoso miren qué hermoso me encanta definitivamente yo a este hombre es un amor de dios miren 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 bueno ya después que lo empieza a armar y lo empieza a organizar les mostraré porque pues no tengo ni bolitos ni nada me pondré a hacerlas a organizarlas dice que mide 2 metros con 10 pues vamos a ver cómo lo organizo vamos a hacer vamos a hacer un pie de árbol vamos a hacer sus bolitas todo eso lo estaré subiendo al canal cómo hacer todas esas manualidades para que organizen su propio árbol ay pero me estoy temblando la voz de emoción qué feliz qué feliz me siento en serio que sí chicos pues nada uno un regalito más un regalito más qué bendición chao chicos pues nada uno un regalito más 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 un regal